El gobierno estatal prefiere tener cautela. Miguel Márquez confirma que se está buscando que la empresa nipona llegue a la entidad. La operación fue confirmada también por el secretario de Desarrollo Económico, Héctor López Santillana, quien señaló que se viene negociando con Toyota desde hace ocho años. No obstante, pidieron que se respeten los procesos de decisión de la empresa, dado que estos procesos tienen repercusiones sindicales al interior de la misma. Miguel Márquez dijo lo siguiente. Guanajuato está compitiendo, así los puedo decir. Lo hemos mantenido con mucha discreción, como lo hemos hecho siempre. Yo lo puedo decir de Guanajuato. Guanajuato está ahí compitiendo. No puedo decirles más. Guanajuato, como siempre, es un serio competidor. ¿Tiene buenas posibilidades? Muchas gracias, señor. Es un serio competidor. Es un serio competidor. Y bueno, pues la verdad, quien más nos habla bien de nosotros es una de las empresas instaladas aquí. Y eso habla, insisto, de lo que les hemos comentado, de que hay más de 100 empresas, sí, que siguen con una, de veras, unas ganas de venirse a instalar aquí en Guanajuato. Y eso nos da mucho gusto. Gracias.